Venga lo que Yo te he acostado o lo mato La cara del barrio Porque yo soy un sicario Si es por darte luz Aquí tenemos una planta Chope tú no tienes bujía Yo no sé por qué te me empanta Maldita mesa te tengo bajo en mi manta Y con una metralleta Fon Micro tú se te planta Pa' darte la luz Nosotros somos jefes ganga Coro en visión tanga Fon Micro Por el descalatita y te manga El cable de microfon Te lo pongo como bufán Y cuando se hable de cotorra Tienen que darme banda Yo sigo rapeando Aunque te fueras de lo lógico Tu cotorra aquí son vigenes Eso que no eres católico Pienso como drogadita Y actúo como un alcohólico Y tengo tanta cotorra Que quiere llevarme pa'l zoológico Eso es algo ilógico Como aquello tú eres maduro En el movimiento de jefas Yo vengo siendo como un muro Contigo yo me curo Tú eres un tabaco sin el puro Te voy a fumar 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 Y eso que no es de cocaína Si yo apiro algo a ti No te sale ni apirir nada Me acabo de levantar Grito que lo sé Con micro Gracias a Jehová Por hacerme tan bendito Yo poseo la habilidad De José a tu Michelito Todo brillo fama